Calcio y gobierno. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de este programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos a una jornada más de este programa de debate político-ideológico. En esta oportunidad vamos a desarrollar un programa temático a partir del pensamiento, la figura de Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Esto lo vamos a hacer a partir de dos textos, el cual uno es de 1911 titulado Plan de Ayala y el otro es una carta a Genaro Mezcua por parte de Emiliano Zapata, de un texto de 1918. Para eso, bueno, está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero Fernando Bossi, que va a estar orientando lo que tiene que ver con el debate y la discusión del día de hoy. Para eso, profesor, para el derecho a palabra, dar la bienvenida y sería interesante que nos diera un contexto, una contextualización del punto de vista económico y social de lo que fue la génesis, de lo que conocemos hoy en día como la Revolución Mexicana. Sí, fenómeno. Bueno, vamos a ser breves, vamos a tratar de sintetizar para llegar al tema central de hoy que es hablar sobre Zapata y sobre el tema de la tierra. Zapata y la tierra son sinónimos dentro de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, Abuelo de Pájaro, en menos de un minuto, 100 años de historia. Las guerras de la independencia, México sabemos que es uno de los centros, de los cuatro centros, diría yo, donde la guerra de la independencia tuvo un carácter más social, profundamente social. México, podemos decir el Alto Perú, Venezuela y Haití, pero México fue una de ellas. Guerra de la independencia y luego su degradación. El imperio, Iturbide, Santana, el dictador Santana y la entrega, desgraciadamente, a través de la invasión de Estados Unidos, de la mitad del territorio mexicano. Después viene Benito Juárez, la reforma y a partir de la reforma, Benito Juárez, los liberales, la invasión, la penetración de Francia en México, la lucha de resistencia, la lucha de liberación nacional, el triunfo de las armas de México contra los franceses. Y ahí, en ese momento, aparece la figura de Porfirio Díaz. Ahí aparece la figura de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque fue un militar que combatió contra la intervención francesa. Estuvo la batalla de Puebla, la heroica batalla de Puebla. Y en una zonada, ya estando en contra de Benito Juárez, estando en contra de Lerdo de Tejada, se alza con el poder. Estamos hablando de 1876. De 1876 hasta 1911, fíjense, 35 años, ¿no? 35 años, estuvo en el poder Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es la figura clave, emblemática, para empezar a ver el tema de la Revolución Mexicana, porque es el dictador que, bajo el lema de orden y progreso, paz, orden y progreso, gobernó durante esas tres décadas y media México. Tres décadas y media. Ese lema, orden y progreso, paz, orden y progreso, lo podríamos dividir para hacerlo sintético. Por un lado, paz y orden a través de los militares, del ejército, del balazo, de la represión, de la censura, de los presos. Y por otro lado, progreso, México de remate. Podríamos sintetizarlo así. Cuando todavía el gobierno de Porfirio Díaz no había sido reconocido por los Estados Unidos, hacen una campaña con personajes dentro del gobierno de Porfirio Díaz para ir a Estados Unidos e invitar a los empresarios que visiten México y que se compren todo lo que se puedan comprar. Fue así de simple. Esa suerte de mercadeo se hace, vienen los empresarios norteamericanos y ven en México realmente un país con un potencial inmenso. Fue muy simple los recursos naturales. En principio, el petróleo. Bueno, se lo repartieron entre los norteamericanos y los ingleses. Después, las plantaciones. Las plantaciones de todo tipo. País tropical, café, azúcar, cacao, enequén, banano. Vale decir, todas esas plantaciones se las llevaron tanto norteamericanos, ingleses, franceses. Fundamentalmente norteamericanos. En el caso de la minería, fue otro de los recursos naturales en remate. Esa minería fue prácticamente arrematada, oro y plata, fundamentalmente, que después fue generando una industria subsidiaria, metalúrgica, química, que se la quedaron los alemanes. Por otro lado, a través del algodón, la textil, que se la quedaron los franceses. Entonces, insisto, país en remate, que había que armar una infraestructura adecuada para hacer un país de puerto, de exportación. Entonces, bueno, ferrocarriles, también ingleses norteamericanos, telégrafos, los ingleses, fundamentalmente metidos. Después fueron también los yanquis. El correo, empezaba el teléfono. La banca, en manos de españoles. Vale decir, el país absolutamente extranjerizado. Porfirio Díaz entendía eso. Los científicos que fue, vamos a decir así, el partido político que gobernó con Porfirio Díaz, eran lo que hoy podemos decir los Chicago Boys. Los muchachos de mucha plata y que entendían que el mexicano no podía gobernarse por sí mismo y necesitaba de los capitales extranjeros para desarrollarse. Eso significaba, en forma muy simple, muy corta, para explicar que el 5% de la población mexicana vivía derrochando dinero. Con los lujos, copiando la cultura francesa, muchas veces con muy mal gusto, ¿no? Los palacetes, etcétera, etcétera. Y el resto de la población vivía muerta de hambre. Un dato nomás, un dato nomás. 15 millones de habitantes tenía México para 1910. 15 millones, ¿sí? Vamos a comparar. Para esa época en Venezuela teníamos 2 millones y medio. 2 millones y medio, 15 millones. Se había perdido la mitad del territorio, vale decir, que México era 2 veces Venezuela. 2 veces Venezuela con 15 millones de habitantes. De los cuales 12 millones trabajaban en condiciones miserables en el campo. 12 millones sobre 15. Un millón eran entre obreros y artesanos y personal doméstico. Sí, y 300.000 eran los dueños de todo, incluyendo la tierra. Donde 840 hacendados eran dueños del 97% de la tierra. Cuando digo la tierra, digo la tierra, los bosques, el agua. Fernando, alrededor de mil, bueno, a inicios del siglo XX hay varias crisis, ¿no? En México. Y para 1910 estalla básicamente la revolución. Entonces, para ir entrando en este momento, ¿cuáles son los desencadenantes? ¿Qué es lo que ocurre en 1910? Bueno, hay un hecho que creo que todo el mundo lo conocemos, que era la reelección, una nueva reelección de Porfirio Díaz, ¿no? La situación, con la descripción que les di recién, de un país con 12 millones prácticamente de semiesclavos, con toda la economía en manos del extranjero, una situación explosiva. Una situación realmente explosiva. La oposición a Porfirio Díaz fue desde que tomó el poder. No es que apareció recién en 1910, despertaron las masas populares. No. Ya había levantamientos. Claro, en una primera etapa eran levantamientos de caudillos que querían reemplazar el gobierno, pero era una cuestión más de caudillaje interno y de, vamos a decirlo así, de degradación del viejo Partido Liberal de Benito Juárez. Pero a partir de 1900 empiezan a armarse clubes, clubes liberales, con liberales, vamos a decir, radicalizados. Y por otro lado, ya un sector importante del movimiento anarquista. Ahí no hay que olvidarse de los hermanos Magón, de Ricardo y Enrique Flores Magón, con sus periódicos de oposición, con programas hacia la clase obrera y hacia el pueblo pobre mexicano de gran profundidad. De gran profundidad. Y empiezan el movimiento obrero a actuar fundamentalmente. En 1906 se da la huelga de Cananea y de Río Blanco, de una mina en manos de los norteamericanos y, por supuesto, que entra en la huelga y entra en la represión. Igual que en la textil, de mano francesa. 250 muertos hubo en esa huelga. Y levantamientos en el norte, fundamentalmente, de México, de los sectores anarquistas. Insisto, centrada en la figura de los Magón, que fueron los más representativos. Eso fue desencadenando en todo una acentuación de esto que decíamos, para sostener la paz y el orden, se necesitaba la represión. Por ahí, en 1908, es que hace una declaración, una entrevista que le hace un periodista norteamericano, a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz como que, bueno, vamos a aceptar, podríamos aceptar que apareciera una oposición. Eso le dio pie a otro hacendado, un señor de mucha plata, Francisco Madero. Porfirio Díaz lo envalentonó, un hombre honesto, un hombre honesto. Pero lo envalentonó esa declaración de Porfirio Díaz que iba a armar la situación como para que surgiera una posición democrática. Y saca un libro que se llama Las elecciones de 1910, Las elecciones presidenciales de 1910, donde, bueno, critica lo de la reelección permanente, esto y lo otro, y arma un partido que se va a llamar el Partido Nacional Antireleccionista. Con eso hace toda una campaña, habla con Porfirio Díaz. Y en realidad, en esa conversación, parece ser que Madero se quedaba conforme si lo ponían de vicepresidente de Porfirio Díaz. Va a decir, ¿por qué cuento esto? Porque ya había una tendencia a partir de Madero de, sí, impulsar el cambio político, pero esa estructura de abajo, de la pobreza, de la explotación, de la entrega del país, no estaba cuestionada. Madero representaba sectores, más bien, podríamos decirlo, de la burguesía nacional, o de un sector de la burguesía nacional. Entonces, ahí es cuando aparece el tema de la antireelección, donde apoyado en esos clubes liberales y anarquistas, va surgiendo una oposición firme a Porfirio Díaz, que, bueno, la historia más o menos la conocemos, pero Porfirio Díaz lo mete preso antes de las elecciones a Madero. Madero termina yéndose a Estados Unidos. Las elecciones las gana Porfirio Díaz. En Estados Unidos escribe, en Estados Unidos, Madero el plan de San Luis Potosí, que llama a insurreccionarse contra el fraude de Porfirio Díaz, pero que ahí hay un elemento interesante, que en ese plan incluye devolver la tierra a los antiguos dueños. Ese es el elemento por el cual desencadena, a lo más profundo de México pueblo. Y empiezan a ver a Madero con simpatía, porque una reivindicación histórica que afecta, insisto, a 12 millones de habitantes, no es un tema menor. Casi inconscientemente Madero tocó el punto de la tierra. Parece que Madero apenas entendió la lucha de clases, tuvo su cabeza llena de ideas liberales y más bien pensaba en lo político y no tuvo menor idea de lo social. Entonces digo, casi por accidente. Sí, probablemente por influencia de Vázquez Gómez. Vázquez Gómez era un liberal que lo acompañó en su primer momento y tenía posiciones más radicalizadas. Por eso que cuando van a las elecciones, a las segundas elecciones, digamos, no a las que pierde con Porfirio, sino ya cuando lo voltean a Porfirio, lo saca, el candidato de vicepresidente era Vázquez Gómez, y lo saca y lo pone a Pino Suárez, que era mucho más moderado, mucho más moderado. Pero sí, eso entró medio como accidente, está bien, pero entró. Y eso generó la adhesión del movimiento popular. En el plan de Salvo y Potosí se plantea, es una cosa ridícula, ¿no? Porque se plantea la insurrección con fecha y hasta con hora, ¿no? O sea, anunciando al enemigo, miren que el 20 de noviembre nos vamos a levantar a las 6 de la tarde, nos levantamos, empieza la bola. Muy poco se levantaron a las 6 de la tarde, pero hubo pronunciamiento. Entre ellos, los que se levantaron fue Villa, Orozco y Zapata. En todos estos eventos y los eventos que vienen, vamos a ver como un conflicto entre imperialistas, entre el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano. ¿Cómo es que eso incide en el tema de sucesión? De hecho, quizás podemos dejar esa pregunta sobre el conflicto interimperialista y cómo afecta la revolución para el próximo segmento, cuando retomaremos alrededor de 1910, 1911, la elección de Madero y el levantamiento de Zapata y otros revolucionarios. Estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando la revolución mexicana y sobre todo el pensamiento de Zapata a partir de dos textos que estaremos comentando en los próximos segmentos. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Para el impulso revolucionario Continuamos nuestro segundo segmento de este subprograma Escuela de Cuadros. Les recordamos que el programa que estamos desarrollando el día de hoy es un programa temático a partir del pensamiento de Emiliano Zapata y la revolución mexicana. Quedamos hace un rato en el primer segmento, estábamos conversando sobre todo el contexto que dio origen a lo que fue la revolución mexicana y quedamos alrededor de 1910, 1911 en el cual Madero gana las elecciones pero posteriormente Zapata y Orozco irrumpen contra el gobierno. Es decir, hay un levantamiento. ¿Cuáles son esos elementos que llaman a Zapata y a Orozco a levantarse frente al gobierno de Madero? Mira, vamos a ordenarlo. Cuando Madero es puesto preso y después huye se hacen unas elecciones fraudulentas que las gana Porfirio Díaz a través del fraude y Madero lanza el plan San Luis Potosí con eso que les decía con fecha concreta el 20 de noviembre a levantarse en arma. Bueno, se levantan en arma no precisamente a las 6 de la tarde del 20 de noviembre pero hay levantamientos importantes. Ahí lo que hay que destacar es que en esos levantamientos se arma una fuerza para combatir a Porfirio Díaz. Esa fuerza se cristaliza en triunfo a partir de Villa y de Pascual Orozco que pueden tomar la ciudad de Juárez en el norte de México. Bueno, inmediatamente se toma la ciudad de Juárez y Porfirio Díaz renunció al mando. Esto fue en mayo, el 30 de mayo Porfirio Díaz ya estaba arriba de un barco y se va del país. Que era gobierno provisional con León de la Barra, con Boca a elecciones y ahí se presenta Madero con Pino Suárez lo sacan a Vázquez Gómez con Pino Suárez y ganan las elecciones. Entonces, ganar las elecciones genera una expectativa muy grande porque en el plan de San Luis Potosí incluía ese artículo creo que es el 7 o el 6, no me acuerdo. el 13, en el cual se iba a devolver la tierra y los que habían luchado para derrocar a Porfirio Díaz contra el ejército de Porfirio Díaz entienden que tienen que cumplir. Y Madero era un hombre que le interesaba, como buen representante de la burguesía nacional, le interesaba acomodar la cuestión institucional, la política, las instituciones fundamentalmente y planteaba directamente que el tema de la tierra había que esperar y que estas bandas armadas, decía ya León de la Barra y Madero no las dementía, se tenían que desarmar. Hubo encuentros entre Zapata y Madero, hubo encuentros y Zapata fue intransigente, la tierra tiene que ser para que los trabaje. y Madero también intransigente, inclusive bastante sinvergüenza porque quiso sobornarlo, le regalaba por las tareas realizadas un rancho, una hacienda, cosa que lo indignó a Zapata. La rechazó y bueno, y siguió por supuesto en la lucha armada, juramentándose en no dejar las armas hasta que se consiguieran los objetivos que era la devolución de la tierra a los legítimos dueños, tierras que habían sido usurpadas por el porfiriato en beneficio de los grandes terratenientes de las compañías norteamericanas y de los científicos, los políticos que actuaban para sus intereses. Entonces, ahí Zapata pasa a ser intransigente y lanza junto con sus compañeros, él ya venía de una lucha agrarista el plan de Ayala, el nombre es porque lo hace en la villa de Ayala, en el estado de Moreno, y donde plantea el desconocimiento del gobierno de Madero, lo nombra Pascual Orozco como jefe de la revolución agrarista, él queda como segundo, y lo que plantea es el tema de la nacionalización de las tierras robadas, vamos a decirlo directamente con el término que corresponde, por los grandes asentados devolvérselas a sus legítimos dueños que eran las comunidades, los campesinos y las comunidades indígenas, los ejidos, las tierras comunales, el agua, los bosques. Ese plan de Ayala va a ser el programa de orientación de todo el movimiento zapatista hasta el asesinato de Zapata, pero va a ser el elemento ordenador de todas las luchas de los zapatistas en el contexto de la revolución mexicana, va a ser el elemento de negociación. Si están de acuerdo con el plan de Ayala avanzamos juntos, por ejemplo con el villismo. Si no están de acuerdo con el plan de Ayala, cosa que Venustiano Carranza, otra de las líneas, se lo planteó varias veces, no, Venustiano Carranza no quería plan de Ayala, por lo tanto vamos a la confrontación armada. Pero el plan de Ayala pasa a ser el núcleo central por el cual se organiza toda la lucha zapatista. Evaluando un poco el plan, obviamente es una muestra de su compromiso con principios. Zapata era una persona de principios, de hecho en el plan dice no somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pero por otro lado uno de los problemas que cree que Zapata tuvo y su movimiento tuvo, quizás más tarde tuvo una suerte de conciencia de este error, es que no hubo un plan para toda la nación tomó el tema de la tierra como central como fue en su propio estado o en su propia condición pero no hubo un plan más grande un horizonte más grande de lucha. Es totalmente cierto eso si bien él a partir de la lucha va profundizando en algunos temas ¿no? A ver esto habría que verlo desde el punto de vista Morelos es un estado azucarero el tema del azúcar es importante de la caña de azúcar ¿por qué? porque la expansión usurpando tierra de los campesinos por los grandes hacendados se hace fundamentalmente los ingenios 24 ingenios había que se quedaban no solo con el agua sino también con el carbón fundamental para los ingenios ¿no? Pero al resto de la población la dejaba absolutamente sin nada entonces en esa lucha Zapata cuando puede controlar el territorio acordate que en el momento más importante del zapatismo logran el control de varios estados actuales Puebla parte de Huaxaca Guerrero inclusive cerca de la capital bueno en el momento vamos a decir 1915 el 15 y el 16 cuando nacionaliza los ingenios los convierte en fábricas nacionales ¿sí? que no son únicamente que quede en manos de los trabajadores esos ingenios sino que también dentro de esa fábrica hay una fábrica por ejemplo de cartuchos ¿no? de municiones hay una fábrica escuela militar donde a los muchachos se les enseña no solo el manejo de las armas que yo lo sabía manejar bastante bien sino conceptos de matemática de geometría de topografía vale es decir avanza y conforma lo que él llama la comunidad la comuna de Morelos la comuna de Morelos es bien interesante vale decir hay visiones nacionales muy concretas en el manifiesto de Milpa Alta habla del tema de los extranjeros que era la nacionalización esto que decíamos de los resortes básicos de la economía en base a el capital imperialista un general observen esto un general de Zapata ¿cómo se llama? José Sabino Díaz José Sabino Díaz plantea en la convención de Aguascalientes la nacionalización del petróleo dos veces lo plantea en un documento que se llama ahora o nunca ahora o nunca dos veces lo plantea no le pararon pero dos veces planteó la nacionalización del petróleo ¿qué quiero decir? había una suerte de proyecto pero muy incipiente muy incipiente no había una política nacional no tenía una política con respecto al Estado no tenía una política con respecto a las instituciones no tenía una política con respecto al manejo de la economía nacional sí como bien lo dijiste tenía grandes principios le entendía que esa economía nacional no podía estar de espalda a los intereses del pueblo eso estaba claro pero después no había un proyecto nacional hay en el plan de Ayala elementos entre el punto 6 y el punto 10 básicamente se centra en la cuestión agraria en la retoma de las tierras usurpadas y se aborda tanto como se van a retornar las tierras usurpadas a través de tribunales especiales y también se plantea que la propia guerra revolucionaria se va a financiar expropiando tierras a los expropiadores básicamente en otras palabras o sea hay una parte estratégica económica para la continuidad de las revoluciones eso por un lado luego posteriormente el plan va desarrollando cuestiones sobre la forma en la que se organizará de forma federal el Estado etcétera quizás eso no es tan central para nosotros como el tema de la tierra y sobre todo esto yo quería plantearte porque lo que plantea Zapata es que quien se une al proyecto quien se suma al plan de Ayala entonces está en su proyecto ¿qué ocurre con la clase obrera y qué ocurre con Villa? o sea ¿qué sectores se suman y cómo ocurre ese proceso de caminar juntos y a veces no tan juntos? sí dos cuestiones ahí la primera sí lo que plantea es la expropiación la confiscación por eso digo el manifiesto de Milpa Alta es importante ¿por qué? porque plantea dos cuestiones plantea el castigo a los usurpadores el castigo o sea a los presos o cualquier forma pero el castigo a los contrarrevolucionarios en su conjunto eso por un lado y por otro lado plantea la expropiación de los enemigos de la revolución sin ningún tipo de indemnización pero no sólo para el sustento de las armas de la revolución sino que lo plantea con una visión estratégica dice para que no vuelvan a atentar contra el pueblo quitarles el poder económico al quitarles el poder económico a los hacendados a los contrarrevolucionarios a los científicos que se habían hecho ricos con el porfiriato los dejaba desarmados para que no volvieran a atentar contra el pueblo en su proceso revolucionario eso es bien bien importante ahora al comienzo decía 12 millones de campesinos pobres comunitarios en general trabajadores del campo esclavizados prácticamente esclavizados y no llegaban a 500 mil trabajadores ¿sí? trabajadores de las industrias algunas de la burguesía venezolana pero su gran mayoría de capitales extranjeros burguesía mexicana burguesía mexicana perdón y la otra imperialista vale decir la proporción hay que tenerla en cuenta Zapata habla de los obreros siempre se dirige a los obreros y trata de 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 ganarse a los obreros a la causa agrarista en Morelos prácticamente no había obrero en los territorios del centro de México más que nada estaban concentrados en las zonas mineras y en las grandes ciudades en los puertos ahora todo el tiempo Zapata está tratando de acercar al movimiento obrero a la causa de la revolución esto es absolutamente así hay un elemento que me parece importante resaltar que se lee luego en lo que es la carta que le hace Zapata a Genaro Mezcua en donde él incluso utiliza la categoría proletariado y entonces además plantea allí que un elemento clave y fundamental es evitar el choque o la confrontación entre el campesinado y los obreros entonces hasta ahí hasta cierto punto se ve como él visualiza pues dos sujetos importantes para el desarrollo de la revolución mexicana totalmente Carranza y Obregón Álvaro Obregón tuvieron una política hacia la clase obrera porque ellos eran conscientes que el poder no estaba en el campo que el poder estaba en la ciudad un elemento a tener bien en cuenta y por lo tanto ¿quién podía ser un aliado estratégico para una política de corte nacionalista burguesa como pretendían tanto Carranza como la clase obrera y trabajaron sobre la clase obrera y la clase obrera nucleada en ¿cómo se llamaba este? el centro del obrero mundial el centro del obrero mundial aportaron al Carranzimo y a Obregón con los batallones rojos se armaron los batallones rojos para combatir aquí en Avilla y a Zapata vale decir existieron seis batallones rojos que realmente pelearon poco pero reclutados y con el apoyo de la central del obrero mundial a combatir a los campesinos fue una confrontación fratricida por eso que Zapata la carta mezcua habla y reflexiona sobre el tema de que no sean los políticos burgueses los que nos ponen a combatir al campesinado de baja conciencia y por otro lado el obrero o el obrero de baja conciencia con el campesino esa alianza plebeya durante la revolución mexicana no se pudo verificar y esa es parte del fracaso desde abajo el fracaso de la revolución mexicana podemos decir porque nunca se pudo materializar la alianza plebeya entre el movimiento obrero y el campesinado y por arriba porque no hubo una visión nacional del proyecto la falta de programa y la falta de un partido de una organización revolucionaria lo que Zapata fue aprendiendo mucho por la experiencia ya cuando quiso buscar una mayor alianza con la clase obrera ya era tarde y cuando quiso armar el partido político a través de uno de sus principales intelectuales que fue Antonio Díaz Gami Soto tenía todos esos apellidos Díaz Gami Soto ya fue tarde también ya las luchas intestinas justamente por no haber un programa unificador y porque militarmente habían sufrido ya muchas derrotas bueno no se pudo materializar hemos llegado al final de este segmento hemos estado estudiando sobre todo ese plan de Ayala del 1911 concretamente la fecha es 28 de noviembre y en el siguiente segmento continuaremos discutiendo la revolución el rol de Zapata y la carta de Emiliano Zapata a Genaro a Mezcua nos quedamos aquí no se vayan ya volvemos con más de este espacio de discusión y de debate estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando el pensamiento de Zapata en el contexto de la revolución mexicana en el último segmento quedaba una pregunta al aire que es el rol en esta revolución de Pancho Villa que es evidentemente fundamental cuál fue la relación brevemente porque luego vamos a entrarle a la carta de Zapata a Genaro a Mezcua que digamos que será el centro de la discusión en el último segmento correcto sí lo que hay que tener en cuenta es que los dos grandes caudillos de la o jefes conductores de pueblo de la revolución mexicana son Pancho Villa y Emiliano Zapata Zapata en el sur Zapata en el sur centro sur y Villa con la división del norte desde Chihuahua Sonora para abajo los dos manejan un componente social campesino por ahí con algunas diferencias en el norte de México eran más que nada peones de haciendas ganaderas hombres de caballo pero la composición social y el reclamo es el mismo por eso es que en su momento en el encuentro entre Zapata y Villa acuerda Villa el apoyo al plan de Ayala lo toma como suyo y son las fuerzas que van a combatir contra dos exponentes también de la revolución que es Carranza y Obregón pero con posiciones más bien de lo que podríamos decir nosotros afines a un proyecto nacional burgués ahí es bien importante tener en cuenta que cuando toman la Ciudad de México todos habremos visto las imágenes cuando entran las caballerías primero de Zapata de Villa y entran ese ejército popular de campesinos prácticamente tienen el control no solo de la capital sino prácticamente de toda México pero sin embargo hay elementos para reflexionar siempre cuentan que la oligarquía mexicana estaba asustada había entrado en pánico porque entraban las gordas de bárbaros a su ciudad francesada y sin embargo los soldados zapatistas con sus grandes sombreros igual que los viejistas pedían limosna con esos sombreros golpeaban las casas de los ricos y pedían limosna no había conciencia de que en ese momento podían haber alcanzado tomar el poder cuando decíamos antes que la falta de programas de organización revolucionaria de la falta de una alianza con los sectores pobres y explotados de la ciudad con la clase obrera en particular eso es lo que afectó que cuando tuvieron en el momento pico la alza más grande de la revolución mexicana sin embargo faltó esa conciencia como para hacerse dueños del poder y generar las grandes transformaciones si bueno como dijo el tema de toda revolución es el poder es el tema central y con eso podemos quizás entrar en la carta a mezcua porque bueno hay que decir primero que la carta se escribió en 1918 meses después de la victoria bolchevique y a mezcua fue una suerte de embajador o semi embajador que había ido a Estados Unidos y luego terminó en Cuba entonces Mediano Zapato escribe a mezcua en cierto sentido dando líneas a un semi embajador como da la batalla de ideas en parte sobre la revolución rusa y como es parecido a la revolución mexicana si a mezcua pertenece a la alta plana del estado mayor del ejército zapatista del ejército liberador del sur que era su verdadero nombre ya había actuado como funcionario en 1915 en Morelos no me acuerdo exactamente cual era el cargo pero un cargo de si importante y un hombre de confianza un general del ejército y lo manda Zapata a Estados Unidos y después también en Cuba pero para lo dice en la carta como agente de propaganda agente de propaganda van a decir divulgar la causa justa la causa justa es la que está llevando adelante el pueblo mexicano y claro en ese periodo se da la revolución rusa y justamente Zapata entiende que es un mismo proceso que es la lucha de los oprimidos contra los opresores la irredenta Rusia que hay que hacer propaganda tratando de que se entienda en el mundo en Europa dice en América en nuestra América dice en un momento en América nuestra propaganda para que se entienda cuál era el fenómeno que estaba pasando en México y que era similar al que pasaba a cuánto 15.000 20.000 kilómetros de México que era la revolución rusa es bien importante esa carta insisto porque plantea ese tema estratégico la alianza de la clase obrera con el campesinado voy a leer una cita dice es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la liberación del campesino una cita muy importante de la carta exacto y también hay una reflexión sobre lo que puede pasar si no se logra la alianza dice que los obreros pueden volver en contra del campesinado bueno eso es lo que les decía anteriormente eso pasó para decir con los batallones rojos los obreros combatieron contra los campesinos después va a haber pero ese es otro tema para desarrollar pero en la cristiada pasó cosas similares obreros combatiendo contra campesinos campesinos combatiendo contra obreros vale decir la ruptura de la alianza plebeya por lo tanto el crecimiento de las fuerzas hostiles a la revolución o de la oligarquía o de la alianza entre la oligarquía y el imperialismo si la carta mezcua es bien interesante ya esta carta es en la última etapa ¿no? en la última etapa hay que entender que el zapatismo fue derrotado militarmente se hizo fuerte obregor y carranza después de de aguas calientes de la convención el programa de la convención no se pudo llevar adelante el sector más radicalizado el sector zapatista sin ningún tipo de duda con el apoyo de de Villa inclusive con cierta incidencia en la constitución que lanza Carranza en 1917 esa constitución tiene mucha influencia del pensamiento zapatista y villista porque muchos sectores que apoyaban a Oregonia y a Carranza también simpatizaban la falta justamente de programa y de coherencia en un en una fuerte organización política hizo que bueno muchos dirigentes que hubieran zapatistas después pasaban a ser obregonistas obregonistas que pasaban a ser villistas hubo reacomodo de fuerza pero quien ganó el centro la capital y tenía recursos del dinero fue el que se impuso en última instancia ese fue Carranza y después Obregón que lo había derrotado militarmente a Villa de las grandes batallas de Celaya etcétera etcétera y a Zapata lo derrota Pablo González con la traición con lo que sabemos esa maniobra que se hizo para asesinarlo pero ya el movimiento estaba agotado las grandes figuras del zapatismo como Manuel Palafos que había hecho la reforma agraria había expropiado los hacendados había generado esto de las fábricas nacionales ya habían perdido apoyo y los sectores más negociadores con Obregón estaban en la dirigencia del ejército del ejército liberador del sur ¿no? Gildardo Magaña que más allá de juicio de valor el propio Antonio Díaz Soto y Gama ya de ser un anarquista furioso ya estaba negociando vale decir lo que se llama una revolución congelada ¿no? quedó congelada en un momento determinado donde se estuvo a punto de tomar el poder no se lo tomó por errores o por procesos históricos como lo señalamos pero los hechos fueron así se hizo fuerte esa burguesía nacional que como burguesía nacional en un país extranjerizado después terminó capitulando poco a poco poco a poco hasta que después apareció Lázaro Cárdenas pero es una historia por otro momento hay muchas maneras de ver el legado de Zapata incluso los legados de Zapata y Villa una cosa es lo militar de hecho Zapata la forma de lucha de Zapata es más parecida a los guerrilleros de Cuba y toda la tradición guerrillera latinoamericana lo de Villa también es interesante porque Villa fue muy hábil como militar inventó el ataque nocturno la sorpresa parece que usó trenes de manera novedosa pero en cuanto al gran legado de Zapata que crees tú es un poco como Bolívar no una lucha incompleta una lucha que es un legado quizás uno puede mirar a Lázaro Cárdenas como uno de los realizadores del legado revolucionario mexicano pero más adelante cómo ves tu legado sí hay varias cuestiones que se podrían ver como legado fundamental los principios los manejos de los principios Zapata fue un revolucionario cabal desde que tuvo conciencia de la explotación que fue ahí a los 6-7 años hasta que murió asesinado por defender la causa justa de que la tierra es para que la trabaja ese lema no es menor porque en un mundo que hoy vivimos de tanta especulación la especulación de la tierra traer esa consigna es realmente una de las aspiraciones de gran parte de la población de América Latina el campesinado cumple un rol fundamental en la revolución y en nuestros países donde el componente es más que importante creo que se tiene que ver reivindicado no solo con la consigna sino con el plan en la esencia con el plan de Ayala con su actuación con saber con comprender que ese campesinado tiene que ser un protagonista fundamental de la revolución conjuntamente con la clase obrera que esa alianza esa alianza plebeya esa alianza de los trabajadores ya sea del campo o de la ciudad tiene que ser férrea no tiene que permitir ninguna arista porque por ahí penetra la fuerza del enemigo histórico o la fuerza de aquellos que pueden ser aliados circunstanciales pero que no están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias como es la burguesía nacional normalmente la revolución mexicana y Zapata en particular nos enseñan que con ese sector tampoco ni un tantico así hay que tener claridad que son alianzas a lo sumo tácticas circunstanciales pero que a la larga terminan en el fracaso del proceso revolucionario y Zapata dio ese gran ejemplo y Zapata dio ese gran ejemplo y creo que tenemos que seguir levantándolo porque al ser representante del campesinado del campesinado de aquella época y por eso señale la entrada 12 millones sobre 15 millones de habitantes es también una un representante de lo mexicano de lo mejor de lo mexicano vale decir ese espíritu de rebeldía de trabajo de de principios de manejo de principios y de honestidad nos quedan dos minutos y hay otro elemento que quería resaltar en Zapata a partir de esta carta y es que en esta carta sobre que convoca la solidaridad con la con la revolución agraria y popular hay una conciencia de que está ubicada la revolución en la periferia él mismo explica o se solidariza o es evidente que tiene simpatía con la revolución rusa con la revolución de octubre entonces en ese sentido es un internacionalista pero simultáneamente él entiende la condición de periferia de México y lo que está haciendo es llamar a la solidaridad con una revolución en la periferia ese elemento para ir cerrando ya nos queda un minutito de hecho hay un manifiesto del año 12 un manifiesto del pueblo de Morales en que Zapata dice que nuestra situación en México es parecida a África ecuatorial o la Rusia zarista si es bien interesante si bueno busca busca sin duda Zapata adhesión solidaridad y la busca a través de los pueblos la revolución rusa que era un un hecho recién producido le llama la atención le parece más que importante aparte la misma revolución él entiende que el mismo proceso revolucional y busca solidaridad en los países primero de 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 nuestra América ¿no? que no la consigue eso es bastante llamativo hay adhesiones en general al zapatismo pero no no despierta un gran un gran movimiento si hay algunos sectores anarquistas si hay algunos sectores anarquistas hay un loco allá en Argentina este ¿cómo se llamaba? Crea 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 un anarco que inclusive vendió todo y se fue a a apoyar la revolución a través de los flores magón en Estados Unidos terminó preso y muerto pero en general la revolución fue después mejor considerada ¿no? al paso de los años sin embargo bueno insisto en esto el legado de Zapata está vivo ¿por qué? porque esa México de 1910 no es muy diferente a la de hoy bueno hemos llegado al final del programa por el día de hoy les recordamos a todos los compañeros y compañeras que nos siguen habitualmente que este programa está habitualmente en la programación de Vive Televisión y de Alba TV a lo cual agradecemos al equipo técnico de Vive Televisión por su apoyo para que este programa pueda salir al aire además les recordamos que también pueden acercarse a nuestra programación a partir de nuestro canal en Youtube Escuela Cuadros y vía Twitter arroba Escuela Cuadros hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado